Muchas universidades, cada vez más, en el stand, en el stand Libro Universitario Argentino. Y bueno, seguimos, y como vos decís, esta continuidad, este trabajo sostenido, que creo que es muy importante para los libros universitarios. Y les decía un anuncio, porque el 2 de mayo estamos firmando el convenio por el cual se lanza la colección El País del Sauce, la región cultural de Paraná y el Uruguay, convenio que vamos a firmar en rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, porque se trata de una colección y de una coedición con nuestra universidad de la vecina orilla, con la Universidad Nacional del Litoral. El 4 de mayo, y siguen los anuncios, el 4 de mayo estamos reunidos todos los responsables de volúmenes que hasta ahora tenemos en Paraná, y a la noche en la Biblioteca Popular de Paraná, el lanzamiento del primer libro de esa colección, que es Viaje a Misiones, de Holmberg. Mi agradecimiento va en primer lugar a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Desde aquí va mi deseo de que este sea un momento de amistad para todos ustedes. De nuevo, muchas gracias. En pocas palabras, el teatro de Arnaldo Calveira es un teatro muy nuevo en la Argentina, muy novedoso porque rompe lo que es el texto teatral tradicional. Entonces es un teatro que acontece en el público, que provoca un estado de ánimo todo el tiempo, y que es un teatro del cuerpo, del gesto, va a sorprenderlos mucho las cartas de Mozart, va a sorprender mucho, irrumpe en su texto poético donde uno ve a un Mozart hablando en Enderriano, por ejemplo, o una Perséfone con los dichos de Gualeguay. Y creo que esta imbricación que la hace entre lo universal y lo comarcano, lo pequeño, impacta en la audiencia de un modo muy conmovedor. Eso es básicamente lo que provoca el teatro. Creo que se vienen periodos que esta obra va a ser imprescindible para los teatreros de Enderriano, que el teatro nuestro es maravilloso y es muchísimo, porque justamente van a encontrar la tonada enderriana, ¿no? Como decían Carlos Mastronardi y otro igual ellos. Me ha alegrado mucho participar, un acto precioso, me parece súper importante que haya salido tras la publicación hace un par de años de la obra poética reunida, este teatro completo de Calveira. Él siempre le ha dado mucha importancia a su actividad como dramaturgo y quizás sea en este momento la menos conocida de sus facetas. Bueno, en principio agradecida a la universidad que haberme invitado a navegar el mundo Calveira, ¿no? Esencialmente teníamos muchísima emoción y a la vez nervios de semejante tamaño poeta. Y bueno, nosotros estuvimos en un proceso de mucha investigación con unos títres particulares, ¿no? Que son unos títres construidos con semillas, con huesos y con una estética particular que creo que se merecía básicamente una cosa, lo que nosotros creemos bastante novedosa que es recibirlo a Calveira y él a nosotros en este intercambio de lo que significa esto de ponerle voz a una obra literaria, en este caso a una obra teatral. En este caso nosotros tuvimos un doble trabajo, ¿no? Por un lado construir los personajes y por el otro condensarnos, ¿no? Porque esto es una obra que tiene 70 minutos y nosotros teníamos que transmitir cierta coherencia de la historia entonces teníamos un doble desafío. Bueno, los títres, al no ser títres convencionales, son títres de varilla tenían que interpretar personajes griegos y personajes incas pero bueno, nos parece que hay que alargarse a la pileta la creación es así, a tientas, a ciegas, uno va transitando y de pronto, bueno, a veces se provoca o no el milagro eso lo contesta el público. La puerta por la que ingresé a la obra de Analdo fue El origen de la luz, ese libro de narrativa, de cuentos en donde me sentí resonando prácticamente en todo el paisaje al que él refiere, ya que yo también soy de un pueblo que se llama Seguí, que es próximo a Paraná posiblemente de similares características similares historia y realidad actual y a partir de esa resonancia, digamos, con la obra de Analdo fue que me interesé por el resto de sus trabajos y la poesía y fui descubriendo un mundo, un universo gigantesco, frondosísimo y tan es así que bueno, intenté conocerlo a través de Claudia Rosa se dio la posibilidad de un viaje a París y de ir a su casa a conocerlo y a partir de ese gestó un vínculo que trasciende un poco la obra ya es un vínculo de mucho cariño fue un poco jugar con la obra de Analdo jugar, interactuar con este grupo tan lindo de títeres y bueno, ahí resultó esta especie de síntesis que hemos hecho del eclipse de la pelota